Jorge, nuevamente en funciones. Sí, a partir del día de la fecha estamos nuevamente reintegrados al municipio, cumpliendo las tareas diarias de gestionar la municipalidad y de alguna manera también seguir transformando la ciudad. Aprovecho que están presentes para agradecerle el periodo que estuvo Federico Larrañaga, que realmente se ocupó con mucha gana, con mucha pasión, de continuar todo este proceso que venimos llevando adelante y que de alguna manera no se sintiera la ausencia. Y también, si me permiten, agradecer a toda la gente que de alguna forma durante todo este proceso de la cirugía y el proceso de convalescencia estuvo rezando y de alguna manera pidiendo por la salud, más allá de cómo pensaran, entendiendo que siempre hay un nivel superior que decide qué es lo que puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, ya prácticamente bien restablecido. Nos quedan todavía algunos días de cuidado, pero ya cumpliendo las funciones normales. Mañana ya estamos viajando a Buenos Aires para ver algunas cuestiones que están media demoradas, como es el tema de continuar con el desarrollo de lo que es Barrio Luz Uriaga. Nos estamos debiendo el tercer desembolso de hace ya más de 30 días. Así que esperamos destrabar esta situación para que podamos continuar con la obra. Está todo en condiciones. Digamos, lo único que tiene que hacer el Ministerio de Economía es afectar los fondos. Vamos a andar seguramente por el desarrollo social, por la Agencia de Bienes del Estado, por distintas áreas de los distintos ministerios para ir viendo algunas cuestiones que tenemos. La del AVE es el tema del predio del Parque de la República, que todo el mundo sabe. Nos tienen que fijar el monto y la financiación para después de alguna manera estudiarlo, charlarlo con el Consejo, a ver si nosotros estamos en condiciones de hacer ese proceso que queríamos en un momento que lo podíamos hacer, de compra, y si no sale en estos próximos días, esperaremos que finalice de alguna manera esta gestión a nivel nacional para cuando venga la otra gestión que probablemente se pueda dar en las condiciones que se han dado las elecciones. También podamos gestionarlo de alguna forma mucho más dinámica y más rápida y resolverlo teniendo en cuenta que algunas cuestiones de esta característica ya están en condiciones, digamos, de que el traspaso se haga. Hoy es un traspaso con cargo, digamos, con un cargo de dinero y lo que nos faltaba poner de acuerdo era la forma de pago. Bueno, esperemos que podamos generar alguna forma de pago que le sea de alguna forma al municipio que lo pueda sustentar. Y en ese contexto, después, bueno, hablaremos no solamente con nuestra Secretaría de Hacienda para evaluar eso, sino también con el Consejo y actuaremos en consecuencia. Estamos viendo hoy, cuando ya nos ha reintegrado la función, bueno, recorriendo algunas obras, muchas reparaciones que estamos haciendo, el predio, tanto de las dos rutas como el predio de Silsa. En el predio de las dos rutas, en los próximos días se van a poner todos aquellos juegos para niños, juegos inclusivos. En el predio de enfrente, que es la plaza sobre Ruta 90 y Calle Belgrano, se van a poner en adelante todos los que tienen que ver, digamos, equipos para hacer cuestiones de educación física, que ya hemos puesto en distintos lugares de la ciudad, también ponerlo en ese sector para recobrar esa plaza tan sentida, digamos, para toda la comunidad. Y por otro lado, bueno, todos saben, y si no, bueno, que lo sepamos, que el 22 de agosto, creo, por ahí el 22, 23 de agosto, se va a producir el primer remate en Paraná Metal, que son algunas cuestiones que tienen a ver con las unidades, vehículos, y algunos otros elementos que tienen en la empresa para generar unos fondos para lo que es la administración de lo que es el concurso, o de la quiebra, y el 2 de septiembre ya está fijada la fecha para hacer lo que es la subasta del predio con una base de 4 millones de dólares. Nosotros estamos siguiendo con mucha atención todo este proceso porque es vital para la ciudad, como lo dijimos en algún momento, que un privado, de alguna forma, tome ese lugar, se haga cargo, se haga responsable de ese lugar, para que podamos intervenir de manera que podamos hacer una cuestión público-privada, o si es un privado, que realmente desarrolle en ese lugar actividades productivas, que puede ser hasta una empresa local, pero bueno, estamos muy encima de la situación, estamos muy encima de lo que es zona franca, por lo que va a ser el puerto, un puerto privado que no solamente va a generar muchísima mano de obra en el instante de la construcción, sino que también va a tener mano de obra para la sustentación y la movilidad y el funcionamiento del mismo. Esto ya estaba previsto que en los próximos meses comenzara, así que bueno, estamos en ese tema también siguiéndolo muy de cerca, porque para nosotros es vital, teniendo en cuenta el desarrollo de la ciudad, estamos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones urbanísticas, de desarrollo de actividades que tienen que ver con algunos loteos que están dando vuelta ahí, y estamos viendo la situación de cómo desarrollarlo. Bueno, hay muchas cuestiones, hay muchas intenciones de invertir en la ciudad que en algunas cuestiones, bueno, hoy por ahí puede haber una demora que tiene que ver con la actualidad económica, ¿no? Jorge, hoy vence el plazo para la compra de pliegos para la licitación del transporte urbano de pasajeros. ¿Tenés noticias? ¿Se han presentado algunas empresas? Hasta el presente creemos que hay una empresa que compró el pliego, esperemos que pueda haber alguna otra y después se evaluará si cumple con las condiciones que tiene el pliego y si no, digamos, lo primero que tenemos que evaluar porque para eso hicimos de alguna manera esta licitación y las condiciones de quienes se presenten si cumplen con los requisitos que necesita la ciudad para prestar el servicio, puntualmente hasta del marco legal, administrativo. Después, si esa cuestión no se diera, tenemos que seguir avanzando en otras posibilidades que sería una... Más allá que uno las pueda evaluar, diríamos, sería una falta de respeto ponerse a trabajar en otra situación cuando hoy estamos desarrollando una licitación para que algún privado se haga cargo del transporte urbano de la ciudad. Lo que tenga claro la ciudadanía es que nosotros vamos a trabajar fuertemente para que no descuidar el transporte y puntualmente para que nuestros chicos, nuestros adolescentes puedan ir a las escuelas y no tener las complicaciones que a veces genera esta situación digamos de la línea de colectivo que mucho tiene que ver también con la situación económica, la pérdida de lo que han sido los subsidios que daba el Estado Nacional. Bueno, esta cuestión ha hecho que en distintos lugares haya empresas que hayan desaparecido, servicios que no se prestan. Nosotros estamos trabajando para que se continúe con una nueva empresa o continuarlo de alguna u otra manera pero que se quede de alguna manera la ciudadanía, no digo tranquila, sino que tenga de alguna manera conocimiento que estamos trabajando en las distintas alternativas para que de alguna forma este servicio no se caiga. ¿Esta empresa interesada es de Villa Constitución? Aparentemente, por lo que me han dicho, yo me estoy reintegrando hoy, no tuve posibilidad de ver todas las cuestiones pero aparentemente es una empresa de Villa Constitución, por eso creo que sea de donde sea la empresa nosotros lo primero que tenemos que hacer es resolver la cuestión de la licitación y a partir de ahí avanzar hacia otro camino. Intendente, falta un poco de más o menos cuatro meses y algunos días más para que se haga el acto de reasunción de su mandato. Y en ese tiempo seguramente hay muchas cosas para realizar. ¿Ya pensó, ya está más o menos decidido el tema de gabinete o corrimiento de alguna secretaría? Sí, va a haber, obviamente que inclusive este tiempo de estar convalesciente me ha servido también para rediseñar distintas cuestiones que se van a hacer en los próximos meses. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que Villa Constitución tiene hoy a través de la provincia hay 11 cargos en la provincia ocupados por gente de Villa Constitución, cargos políticos como estoy hablando, nosotros tenemos que también ver ese lugar porque creemos que es importante, hemos hablado con Omar también para el hecho de que algunos villenses estén dentro de los distintos ministerios y también hay que ver que si todo se confirma como se ha dado en las elecciones primarias y en la elección general de octubre que de alguna manera Alberto Fernández se haga cargo de lo que es gobernar el país por los próximos 4 años, también hay que estar muy atento para, no digo para que podamos ocupar o no, pero también que gente de Villa Constitución, la provincia seguramente, estén distintos espacios que tengan que ver con el gobierno para que fluya mucho más dinámicamente cualquier gestión que se pueda hacer, seguramente los primeros años van a ser complicados en lo que se refiere ahora, pero lo más probable es que se tenga que atender el bolsillo de la gente, la cuestión económica que esto va a generar hasta un cambio de humor en la gente, es el hecho de que el ciudadano pueda tener una moneda más en el bolsillo, hace que empiece a caminar la máquina de la producción, estábamos leyendo que el 60% de la capacidad productiva de las empresas de lo que se está utilizando y un 40% ocioso, con lo cual la empresa pierde rentabilidad, no reinvierte y por otro lado hay un 40% de potencial del lugar para empleo que hoy no se está utilizando y al contrario, va bajando el nivel de alguna manera de utilización de la capacidad que tienen productiva las empresas, yo creo que eso es un punto fundamental, creo que en la economía hay que dar una vuelta de tuerca importante, digamos un cambio de paradigma de mirar hacia adentro el país, lo hemos dicho siempre, más allá de los respetos institucionales, de lo que hemos trabajado tanto con Nación como provincia y que lo seguimos haciendo, pero una de las cuestiones puntuales es la cuestión económica, de alguna forma no es el camino, no entendamos qué es el camino, lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos con el cierre de empresas, con las pymes por goteo, algunas pymes con nosotros hemos hablado, en algún momento tenían 60 personas trabajando, hoy no han cerrado, pero tienen 30, 30 y pico de personas, en ese promedio fueron bajando y siguen bajando las posibilidades de empleo, entonces creo que es fundamental recuperar el consumo, como lo han planteado, inclusive no solamente el candidato del espacio en el cual nosotros estamos, Alberto Fernández, sino está el mismo La Baña, desde otro espacio, ha de alguna manera ratificado el hecho de que lo que hay que revitalizar es el consumo, porque es lo que va a hacer que se genere mayor demanda, al haber mayor demanda, hay mayor producción y hay mayor empleo, todo esto es una cuestión, ahora, cuando de alguna forma se ha privilegiado todo lo que es el sistema financiero, estamos en esto, si vos priorizas el sistema financiero por sobre el sistema productivo, y bueno, dejas muchísima gente en la calle, y la que va quedando fuera del sistema, puntualmente, son la gente que menos recursos tiene, la gente de clase media, a lo mejor, salía, utilizaba el vehículo toda la semana, ahora a lo mejor lo usa una vez a la semana porque no le alcanza para comprar el combustible, algunos hasta lo cambian por modelos más bajos o lo venden porque no le alcanza, entonces es la realidad y así no se puede, hay un montón de cuestiones que a lo mejor se pueden haber hecho bien, pero en la cuestión económica, puntualmente, hay que tener otro paradigma porque por este camino no va y la gente lo ha dicho claramente el domingo, así que bueno, en esa dirección, esperemos que haya los cambios pertinentes, que se tomen ya rápidas medidas que tienen que ver con la cuestión económica para que la gente no le sea tan sensible todo lo que ha pasado en estos días con el tema de alguna manera de la disparada del dólar y toda la cuestión económica, porque la sufren todos, la sufren el que no tiene, el que tiene, el que tiene una pyme, los que ganan son los que muchos tienen y que especulan comprando dólar, comprando lelí, comprando un montón de cuestiones y especulan permanentemente con eso, hasta el ciudadano común a veces está pensando si compra dólares, tengo tanto dinero, está pensando si me compro un dólar o compro un plazo fijo, la Argentina no puede funcionar así, o sea, la gente tiene que estar pensando en qué puede invertir el dinero y no invertirlo en el sistema financiero, el sistema financiero tiene que ser un protector del ahorro de la persona, pero por más que lo invierta en el sistema financiero, en algunas cuestiones después la situación inflacionaria lo va destruyendo, entonces hay que repensar la cuestión económica, va a ser un largo proceso, hay que ver que tanto en el año 2021 como en el 2022 hay importante vencimiento de deudas con el FMI, se está hablando de refinanciación de las mismas, y por otro lado, creo que todo el contexto tiene que trabajar, unirse todos los ciudadanos, los espacios políticos para que de alguna manera este proceso que se está viviendo de mucha dificultad económica, todos podamos colaborar para que sea lo menos doloroso posible y que de alguna manera se pueda sostener la paz social hasta que haya, que se pueda revertir toda esta situación económica, que seguramente va a ser lento, pero ya la situación de ver la gente, la esperanza, te predispone de otra manera.